Ojalá, compañeros diputados, hoy no sea un día que nos acostemos con vergüenza. ¿Con vergüenza por qué? Porque ¿qué hemos venido a hacer hoy? A reelegir o no a un magistrado, a un alto juez, y no lo vamos a juzgar por chismes de acoso laboral o por denuncias no concretadas, porque no están concretadas, de acoso sexual. Se supone, compañeros diputados, que nosotros somos representantes del pueblo, y el pueblo lo que exige es justicia pronta y cumplida. Y siento decirles que el señor Porfirio Sánchez tiene casi mil expedientes, aquí están, mil expedientes rezagados, guardados en gavetas que no resuelve, ni más ni menos que temas relacionados con familia o con trabajo. Gente que se muere esperando sus prestaciones, gente que se muere esperando justicia de un patrón que no le pagó, y se mueren esperando esa justicia que tienen rezagos de casi mil días. No hay derecho, compañeros, no hay derecho que nosotros como diputados nos prestemos a que un diputado con esta clase de expediente se quede ocho años más en el Poder Judicial. No, no y no. Ahora, este señor gana más de ocho millones de colones, y tiene 27 letrados a su servicio, más seis choferes que van y vienen con todos los magistrados. Y vean lo que dijo, porque a mí me encanta juzgar a la gente por lo que dice y después por lo que hace. Cuando lo nombraron presidente de la Sala Segunda, vean lo que dice, al usuario le interesa que le resuelvan el conflicto en el menor plazo racional, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y dice don Porfirio, trabajé, y trabajé muy duro. Compañeros, vean, de un año a otro, ¿saben cuántos expedientes logró mejorar? Cuatro, cuatro expedientes, y todo el resto se quedaron ahí rezagados. Y vamos más allá. ¿Qué dice don Porfirio ese día? Con orgullo. La materia laboral, sin duda, es una materia social, donde las personas trabajadoras requieren que el proceso se les resuelva en forma célere, y en eso vamos a trabajar. Y yo lo que ofrezco es mucho trabajo. Así dijo el señor Porfirio Sánchez. Y lo cumplió. No, no lo cumplió. Mintió. No, defraudó a los costarricenses que están esperando justicia pronto y cumplida. Ha sido absolutamente incapaz, incapaz de cumplir lo que prometió. Pero vean, definitivamente aquí hay cosas que me han llamado mucho la atención de los compañeros que han hablado. Por supuesto que Porfirio es de la red de cuido del Poder Judicial. Por supuesto que don Porfirio es de la red de cuido de cierta clase política que le interesa tener magistrados amigos. Pero ¿saben qué es lo más triste? Y aquí le hablo a los compañeros de Nueva República. Lo más triste de todo fue lo que dijo mi compañera Ada Cuña. Aquí no he escuchado un solo argumento en favor del señor Porfirio Sánchez. Ni uno. Lo que hemos hecho es tratar de blindarlo de las acusaciones de abuso laboral o de abuso sexual y nada más. No hay un solo argumento, compañeros. ¿Quién ha dicho? Este señor debe quedarse ocho años más porque ha hecho esto, esto y esto en la Corte. Porque cumple sus promesas, porque tiene su despacho al día, porque procura justicia pronto y cumplida. Compañeros, no traicionemos a la gente que nos ha traído aquí a este Congreso. Nosotros representamos al pueblo, al pueblo que exige pronto y cumplida. A ese mismo pueblo que año con año y estudio tras estudio le pone una peor nota a la Corte. Estamos nombrando o dejando de nombrar a un magistrado, a un alto juez. ¿Cuál ha sido el desempeño de ese alto juez? Pésimo, malo. Y a pesar de sus intensas promesas, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a hacer, yo voy a luchar, yo voy a trabajar, no lo ha logrado. Ha mentido. Y es incapaz de mantener un despacho como tiene que ser con los asuntos al día. Y ese es el hombre que queremos dejar ocho años más en la Corte. No, señores. No, señores. Realmente nos debería dar vergüenza no tener los 38 votos para que ese señor se vaya a la casa. A ver si acaso aprende a cumplir sus promesas y aprende a querer al Poder Judicial para que haya justicia pronto y cumplida. Y aprende a cumplirle a su pueblo cuando él jura como presidente de la Sala Segunda y dice, yo voy a trabajar y voy a cumplir. Y avanza cuatro expedientes en un año. Señores, ojalá no nos acostemos con vergüenza hoy. Se lo debemos al pueblo y se lo debemos a la Corte. Porque si la Corte no funciona mejor, con mejores magistrados, estamos traicionando no solo a la Corte, sino a nuestra democracia. Realmente los invito a reflexionar sobre su voto, sobre todo a los compañeros de Nueva República. Esto no tiene nada que ver con acoso sexual no concretado. Y no tiene nada que ver con chismes de acoso laboral. Tiene que ver con el desempeño de este señor que pretende quedarse ocho años más con un pésimo rendimiento en la Corte y en la Sala Segunda. Muchas gracias. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral, Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí cinco números del doble cero al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar Loto o revancha, solo tienes que activar la casilla Juega revancha. Y luego haces clic en el botón de Agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.